Música 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 Por Dios Música 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 Muy buenas a todos, hoy les traigo el reto de la cubeta de hielo o más conocido como Ice Bucket Challenge Bueno, primero, antes que lo pregunten No, no soy Justin Bieber ni uno de los One Direction, solo me tiré un poco el pelo ¿Si? Nada más. Segundo si entraron acá es porque saben más o menos de qué va este video y sobre qué trata esta enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica o abreviada ELA o en yaquilandia ALS ¿Si? Y tercero a mi no me nomino nadie porque bueno, no me conoce nadie pero decidí hacer este reto igual donar igual y nominar igual, obviamente yo voy a nominar a mis compañeros de la facultad a cualquiera de los compañeros de la facultad y de la secundaria que se animen a hacerlo yo me encargo de prestarles la cámara para que se filmen y bueno, y también voy a nominar a uno de los youtubers argentinos más conocidos que seguramente ya lo nominaron pero bueno, siempre viene bien y bueno, ellos son Magno Mefisto Guillermito y Alfredito y Ian de Viernes Crew ¿Si? después en la descripción les voy a dejar los twitter para que les hagan spam y se enteren y hagan este reto si es que ya no lo hicieron quizás cuando lo ediste ya lo hicieron y le voy a dejar también la página de ELA Argentina para que puedan enterarse más sobre este tema y poder donar también que está buenísimo es la idea espero que no se me vaya fuera la bañera porque mi viejo me van a matar ahí va eh 3 2 1 no, no quiero no, 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 no no estoy feliz quedó 3 2 1 1 no, 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 no está muy frío está muy frío está muy frío no, va 3 fue una cosa buena cosa 3 2 1 va uff te la uff 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 te la uff te la te la te la uff uff la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pues una buena cosa! ¡Chau a todos!